¡Hola, 1st grade! ¿Cómo estás hoy? Bueno, espero que estés feliz y bien. Hoy es domingo, 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 frío, frío, sábado o domingo. ¡Bien! Es domingo, el tercero de junio. Podemos decir bye bye junio, porque la próxima clase va a estar en julio. Ya falta poco para las vacaciones. ¡Bien! Te tengo que anunciar algo, algo muy importante. Muy, pero muy, pero muy, pero muy, pero muy archi, mega, importante. Van a estar a la venta los cuadernillos, ¿ok? Es importante que te acerques a la librería fotocopiadora o lopel, donde compraste las short stories, ¿sí? Y ahí tenés que encargar tu cuadernillo. Le tenés que decir a los dueños que están atendiendo, los chicos que atienden ahí, que es el cuadernillo de 1st grade, de primaria, ¿sí? Decíle bien el nombre, porque si no puede haber confusiones. 1st grade de primaria, primer grado de primaria. 1st grade de primaria, ¿sí? Tenés que encargarlo para que ellos te lo fotocopien, ¿está? ¿Por qué? Porque va a haber, ¿sí? Lo vas a necesitar para hacer las tareitas que yo voy a mandar, como todos los años siempre llevan tareas del cuadernillo para las vacaciones, ¿está? Para reforzar todas las cosas que nosotros vemos que tenemos que reforzar y eso lo hacemos en el cuadernillo, ¿está? Entonces, hoy te aviso, hoy te mando la notita, de que ya van a estar, o sea, están disponibles para que pases a encargar el cuadernillo de tu curso, ¿sí? Es muy importante que le diga bien el curso. 1st grade de primaria, primer grado de primaria. ¿Ok? What we are going to do today, hoy vas a tener, tenés de tarea que sacarle fotos a las unidades 7 y 8 del Activity Book para mandármelo al Classroom, ¿está? Is it clear? ¿Ok? Me lo tenés que sacar y me lo envías, ¿sí? ¿Entendido? Para que nosotros podamos corregir todas las actividades que nos van mandando. Is it clear? Yes. Ok. Vamos a hacer el análisis de mistakes. Todas las revisions que nos mandaron ya están devueltas y la gente que entregó tarde ya se les va a corregir y se les va a enviar. Haz unas posibles, ¿sí? Lo más antes posible cuando corrijamos. Recordá que yo durante, por eso es muy importante mandar todo en tiempo y forma porque así la teacher te puede entregar para que vos lo tengas. La gente que entregó en tiempo y forma ya lo tiene corregido en su Classroom, ¿está? El que entregó un poquito más tarde va a tener que esperar, ¿sí? Porque la teacher durante, acuérdense que yo soy la última que viso, ¿sí? Que veo todo, así que tengo que yo hacer la entrega final, ¿sí? ¿Está? Entonces, la que entregó tarde va a esperar. Ni bien se lo corrijamos, ni bien lo vea yo, te lo devolvemos, ¿ok? Entonces, hoy vas a tener que mandar, he entendido, las páginas del Activity Book. ¿Está claro? Sí. All right. Paginitas del Activity Book. Entonces, le tenés que poner todas las copias, todas las fotos en el mismo archivo, como vos ya sabés, porque ya estamos en la unidad 7 y 8, ¿sí? De todo el Activity Book para que te podamos corregir, ¿está? Importante mandar en tiempo y forma, así nosotros podemos hacer nuestro trabajo y enviarte en tiempo y forma para que vos, para la próxima clase, ya tengas ya tus correcciones hechas, ¿sí? De todos tus trabajitos, ¿ok? Bueno, vamos a los Mistakes. Nosotros preparamos, ¿sí? Las teachers, las teachers preparan, teacher Nicole, teacher Wood. Preparan siempre el análisis para que te quede claro. ¿Qué es lo que tenemos que tener en claro para la próxima? Más, ojo, ojo, que había gente que no se estudió, ¿qué cosa? Las ropas, ¿sí? Entonces, what is, no te olvides del is, porque te olvidaste en muchas partes el is. What's he wearing? Yes. What's he wearing? What is he wearing? He's wearing. Y no olvidarse la a si es una ropa, t-shirt en singular. No poner la a cuando es un plural, ¿sí? Pero este fue el error de algunos y otros estuvieron estupendos, muy lindas notas. Vocabulario coat, el sacón, t-shirt, suete, todas las ropas. Where is my sister? She isn't, no estaba en tal lugar, she is, y aclarar dónde estaba. She isn't in the bathroom, she is in the bathroom. Ojo, señalar los personajes. Algunos se comieron la parte esa que expliqué, que teníamos que señalar en dónde estaba el personaje. ¿Sí? Entonces, where is Steven, he is in the bathroom. Entonces, estudiarse el spelling de la palabra bathroom, de las partes de la casa. Bathroom, bedroom, living room, repetite por cinco, ¿sí? ¿Está? Entonces, ahora pa' un ratito esto. Byron, prestar atención acá con el tema de E o An. Yes. Y todos los que tuvieron el error de mente. ¿Está? Entonces, tenemos, what are you wearing, del año pasado, o sea que sería revisión de este año. I'm wearing, pa, 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 pa. And then we have, what, podéis poner la forma corta, what's, o la forma larga, what is he or she wearing, que está diciendo él o ella. Yes, ok. He, he or she, poder poner la forma corta que es apóstrofe S, o is wearing. Mientras me ponga, both possibilities are okay. Alright, is it clear? Repetition. What are you wearing? I'm wearing? I'm wearing. I'm wearing. Repeat at home. What's he wearing? What's she wearing? What's he wearing? What is he wearing? What is she wearing? He's or she's wearing. Bla, bla, bla. Is it clear? Y este es el error que marco acá, que se ve súper bien, porque el otro es para que vos pegues en tu cuaderno. Yes, ok. Díctame ropas en singular. T-shirts. Shirts. Good. Dress. Good. Repetition. T-shirt. Ok. Sweater. Yes. Coat. Yes. Jackets. Muy bien. Jackets. Good. Y ahora vamos a todas las palabras que son en flora. Ok. Good. Trousers. Shoes. Socks. What else? Globes. Guantes. Yes. Wait a minute. Ok. Well, so we have t-shirt, shirt, dress, sweater, coat, jacket. We have hats. También tenemos hats. Ok. Then we have trousers. Then we have shoes. Then we have socks. And then we have gloves. No me corta, chicos. Trousers, shoes, socks, gloves. Ok. Tenemos boots. Boots. Botas. Sandals. Yes. Ok. Y acá viene el tema. Cuando pienso de I'm wearing y he or she is wearing, voy a tener que pensar si es singular o plural. T-shirt. Repetition. Shirt. Qua. Dress. Qua. Sweater. Qua. Coat. Qua. Acuérdate, la mano ahí. Te toca repetir. Jacket. Qua. Hat. Qua. Plural. Trousers. Qua. Shoes. Qua. Socks. Qua. Globes. Qua. Boots. Qua. Sandals. Ok. I'm wearing cualquier color. Blue. Yellow. Pink. Orange. Ojo con orange. And orange. Entonces, ahí está. I'm wearing a blue t-shirt. I'm wearing a yellow shirt. I'm wearing a pink dress. I'm wearing a blue sweater. I'm wearing a pink coat. I'm wearing an orange, an orange jacket. I'm wearing an orange hat. ¿Está? Y acá no bala porque tengo plurales. I'm wearing solo el color. Blue. Red. Purple. Black. Yes. I'm wearing purple trousers. Red shoes. Purple socks. Black gloves. Black sandals. Purple boots. Pink trousers. ¿Está? Entonces, esto es lo que tengo que tener entendido. ¿Está? Is it clear? Well. Y where is. Estudiarte repitiendo. Entonces, para hoy, en casa, yo quiero que copies esta lista en tu cuaderno. ¿Bien? Entonces, que te queden todos los ejemplos de singular y todos los ejemplos de plural. Y después, vas a repetir por cinco veces cada parte de la casa. Bedroom. Bathroom. Kitchen. Cinco veces, ¿no? Cinco arreglones. Etcétera. Is it clear? Y así va a estar terminado el análisis de mis takes. Después de homework, sacarme las fotitos del Activity Book 7 and 8. Siempre todas las hojas PDF en un mismo archivo PDF. ¿Yes? Ok. See you next class. Do this. Te dejo esto para que lo hagas. I wait for you next class. Acordate que la clase que viene tenemos pura revisión oral sobre lo que va a ser nuestro próximo task de 3 Minutes Video, ¿sí? Que va a ser sobre las unidades 5 y 6. Así que prepárate. Bye, bye. See you next class. Ojo, no olvidar, por favor, lo de los cuadernillos, ¿sí? Ok. See you next class. Bye, bye.